GPT llega a bloc de notas en Windows 11, esto es todo lo que podrás hacer con la inteligencia artificial. Microsoft se ha marcado como objetivo integrar la inteligencia artificial en todo su ecosistema y en todas sus aplicaciones nativas. Esto es algo que vimos en la clásica aplicación de PEN que incluyó la posibilidad de generar imágenes con inteligencia artificial. Pero ahora es el turno de bloc de notas. La clásica aplicación de Windows para poder escribir textos de una manera rápida y sin la necesidad de darle mucho formato va a agregar próximamente inteligencia artificial. En concreto, desde Microsoft están probando a través de una actualización de Windows 11 funciones con GPT-D, co-creator. Un plan que ya está mostrando diferentes referencias. Según relatan en Windows Latest, en la carpeta del paquete de esta aplicación se han encontrado diferentes referencias a chat GPT con archivos como CoreWriter Credit Limit Dialog, CoreWriter Dropdown Button, CoreWriter ByteList Dialog que marcarían estas nuevas funciones de inteligencia artificial dentro del bloc de notas. La integración de chat GPT dentro de esta herramienta va a permitir generar contenido directamente desde la aplicación con un sistema de créditos. Es decir, para poder usar el sistema de generación de texto se van a tener que disponer de tokens que se irán consumiendo con cada prompt que se vaya introduciendo. Otras referencias apuntan específicamente a que el menú de interacción con la IA se encontrará en la parte derecha de la aplicación. Pero para todo esto habrá que esperar a los próximos días que se habilite la prueba a todos los desarrolladores antes de su lanzamiento oficial. Con esta integración de inteligencia artificial se va a poder modificar el texto que se va escribiendo dentro de bloc de notas en materia de longitud, tono, formato e instrucciones. Incluso se agregan también diferentes versiones del texto generado, hasta cuatro, para elegir el que más guste. En concreto las capturas de pantalla muestran cómo el texto se va a poder reescribir en la aplicación, pero también hacerlo más corto, más largo, cambiar el tono o el formato. Es decir, que si tenemos un texto demasiado informal, la inteligencia artificial le va a poder dar una vuelta para que sea más formal.